José Enrique, jugador de la Unión Deportiva Valor. José Enrique, ¿cómo has visto el encuentro? Una derrota contundente, pero te has peleado hasta el final y has incluso tenido la oportunidad de meter un gol. ¿Cómo has visto el encuentro? Nada, la verdad que ellos lo han tenido muy dominado. Yo creo que ellos son un equipo muy fuerte en la preferente. Aparte, tienen muchos jugadores muy buenos y ellos en su casa son un equipo muy duro. Porque nosotros no hemos podido hacer nada hoy. ¿Qué te dijo el entrenador cuando saliste al campo? ¿Qué te indicaciones te dio? No, más que nada que trabajar y que fuera cogiendo la forma para los siguientes partidos. Porque el equipo cambió el 3-0, hemos perdido 5-0. No es imposible, pero ya habíamos tirado la toalla totalmente. ¿Cómo te estás viendo en esta temporada? Pues la verdad que bien. ¿Físicamente? Bien, la verdad que bien. Me vino bien el cambio de equipo y me doy los peles al balo. Y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Con 26 años pensé que no iba a aprender más nada del fútbol, pero bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien el cambio. Suerte. 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 Gracias por ver el video.